Los ventiladores se han convertido en los aparatos eléctricos más utilizados durante esta época de calor para mitigar las altas temperaturas, toda vez que no todas las familias cuentan con los recursos económicos para comprar un mini split o aire acondicionado. Sin embargo, ante su uso excesivo, han comenzado a presentar fallas o definitivamente dejan de funcionar, por lo que los técnicos de aparatos eléctricos han reportado que la reparación y rehabilitación de ventiladores se ha disparado hasta en un 70%. Y es que la sensación térmica en Coatzacoalcos ha alcanzado hasta los 59 grados, por lo que en muchos hogares el uso de estos equipos lo hacen durante las 24 horas del día para reducir el impacto de las altas temperaturas. Por su parte, el técnico Elfidio Santos recomendó a la población a brindarle mantenimiento de manera periódica a sus ventiladores, ya que al exceder en su uso, tienden a sobrecalentarse y quemarse. Para el Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo, Julio Escobar.